Tu objetivo era una etapa, y ahora has cambiado de opinión, porque ya tienes esa malla rosa. Bueno, vine por etapas, y era el objetivo de hoy, pero me di cuenta que podía ser posible también este mayor. Sí, entonces estaba centrado en la etapa, porque sabía que si lo conseguía, también me llevaba este mayor. Llevar este mayor es muy especial. Solo Hushchev ha llevado la malla rosa antes que tú, ¿qué significa? Es muy especial, es el Giro. Lo he estado viendo en Mayot Rosa estos últimos días, y siempre he dicho que bien se ve, ¿no? Y poder llevarlo, aunque sea por un día, va a ser muy especial. Va a ser muy especial. Bueno, aquí tenemos al nuevo líder del Giro de Italia. Y atención, ya no es Renko Evenepol, es Andreas Legnesun. Este corredor que estaba en la fuga, la fuga logró conseguir mucho tiempo, y esto la alcanzó como puerto de montaña. Los corredores estaban en la etapa, y así fue. Andreas Legnesun solamente necesitaba un minuto y medio para coronarse el nuevo líder de este Giro de Italia, y así lo logró. Pero ya todos sabemos que esto fue permitido por el equipo de Renko Evenepol, porque no conviene mantener siempre esta maglia de líder a Renko Evenepol. Para que otros lo tenga, para que otros hagan el gasto, y guardar un poco de pierna. Pero cuando ya se venga la contraria de lo siguiente, ahí Renko Evenepol sale otra vez explosivamente, hace lo suyo, gana la etapa, y le mete mucho más tiempo a los demás favoritos. Y entonces, otra vez recupera la camiseta de líder con más ventaja aún. Entonces, Andreas Legnesun es el nuevo líder. Ahí podemos ver segundo lugar para Renko Evenepol a 28 segundos, eso es un suspiro. Imagínese toda la cantidad de tiempo que le va a sacar Renko Evenepol a Andreas Legnesun en la siguiente contrarreloj. Que creo que tiene más de 30 kilómetros, eso es algo muy impresionante. O no sé si es primeramente la crono escalada, la que viene, o la otra contrarreloj. Entonces, una jugada diría yo que maestra del equipo de Renko Evenepol, abandonar, o que otro tomara esa maglia de líder. Así se ahorra mucha, mucha, ¿qué? Energías. Así que se pone a trabajar a otro equipo y él ahí flamante en el pelotón. No más que solo que tiene que vigilar que el resto de los favoritos no le vayan a descontar. Aquí lo tenemos, ahora sí, era que lo estaba buscando. Es la etapa número 9. En la etapa número 9, está de Sabinanos Sul Rubicone. Y llegada en escena. Ahí está, contrarreloj, 35 kilómetros. Tiene esta contrarreloj en la etapa 9. Estamos en la etapa 4. Como lo dijimos, se ve ahí eso de 4 o 5 etapas, o 4 etapas más bien. Ya en la novena etapa, Renko Evenepol sale con todo en este contrarreloj. Imagínese todo el tiempo que pudo meter Renko Evenepol en una etapa corta. En una contrarreloj. Por acá la tenemos, una contrarreloj de 19 kilómetros. Imagínese todo el tiempo que metió ahí Renko Evenepol. Donde le sacó aproximadamente casi medio minuto al segundo. Y eso, que el segundo no va a disputar la general. Le sacó al segundo, que es el corredor del, si no estoy mal, de Linus Grenadier. Filippo gana. Es un especialista en contrarreloj. Y le sacó casi medio minuto. Pero a él no hay que tenerlo en cuenta. Sino más bien, ¿cuánto le sacó al resto de los favoritos que van a disputar el título? Le sacó una barbaridad. En 19 kilómetros. Ahora, ¿cuánto les va a sacar Renko Evenepol al resto de los favoritos en esta etapa 9? Que es de 35 kilómetros. Dios mío. ¿Les sacará qué? ¿Cuánto? Un minuto, un minuto y medio. Imagínese eso. Una locura. Entonces, la estrategia de Renko Evenepol va por buen camino. Siempre y cuando se mantenga muy bien, evite caídas, no se enferme, en fin. Si todo eso no pasa, que no se enferme, no se caiga, no tenga vías mecánicas y llega a la contrarreloj, Renko Evenepol la saga del estar. Bueno, esta era la entrevista del nuevo líder, Andreas Legnesu, nuevo líder del Giro de Italia.